Y el crédito, la única pregunta es, ¿cuál será ese débito? Así que paguen efectivo por gastos varios. Así que no sabemos qué es un gasto misceláneo. Y obviamente en la vida real, nos gustaría categorizar las cosas tanto como sea posible. Pero para simplificar este problema, vamos a limitar la cantidad de gastos. Ahora, ¿dónde están los gastos? Tenemos activos, luego tenemos pasivos, luego tenemos capital y tenemos ingresos. Y luego tenemos gastos aquí abajo. Así que los gastos están en la parte inferior. Y vamos a poner los gastos varios en la parte inferior en este caso. Así que aquí tenemos gastos varios, gastos, básicamente, nuestras cuentas de saldo deudor, y solo suben allí, básicamente solo se cargarán y esas cosas, excepto en casos raros en los que entraremos más adelante. Así que siempre vamos a debitar un gasto. Debido a que siempre son cuentas de saldo deudor, y suben, sabíamos que lo íbamos a debitar, porque acreditamos efectivo. Así que copiemos esto, voy a copiar esto, vamos a ponerlo en la celda C11. Así que ahí ve 11, ves ese y ves 11, haz clic derecho y pega, es 123. Y ahí tenemos eso. Así que ahora podemos seguir adelante y publicar esto. Así que vamos a publicar esto en el libro mayor. Esto se llama publicar el diario de la revista en el libro mayor. Y estamos buscando gastos varios, eso va a estar muy por aquí. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño, así. Y vamos a ir hasta el final. Los gastos misceláneos estaban al final, final, y está aquí abajo, va a estar en el débito. Así que está en la columna AM21. Ahora, ¿por qué es una M? Porque una vez que pasas la columna Z, entonces comienza en un BAC bla, bla, de vuelta a la mañana. Así es como va a funcionar el sistema de numeración. Así que estamos en un M21, voy a decir iguales, y voy a mantener presionada la flecha izquierda y mantenerla presionada hasta que golpee la pared aquí. Y luego voy a buscar ese débito 400. 400, estamos registrando este 400 para gastos varios en el libro mayor para gastos varios cuando presioné Enter, y eso me pone de nuevo aquí y pasamos de cero. En la dirección de débito a 400. Y podemos ver que 400, luego en el balance de prueba, que debería registrarse automáticamente aquí, están los 400 allí que nos dejaron fuera de balance, hizo que los ingresos netos bajaran. Así que esa es la primera vez que el ingreso neto se ve afectado, lo que significa que tenemos ingresos menos gastos, no hay ingresos y solo tenemos gastos. Por lo tanto, básicamente tenemos una pérdida en este caso de 400. Muy bien, entonces el efectivo va a ser el otro lado de eso. Así que el efectivo que sabemos que es aquí agradable y práctico, podemos verlo en la celda P11. Así que vamos a decir que es igual a NP11. Y desplácese hasta aquí y note que estoy usando las flechas ahora. Y estoy señalando el crédito en efectivo en la celda E12. Cuando le damos a Enter, porque esto es un crédito, y el efectivo es una cuenta de saldo deudora y todo lo contrario, por lo tanto baja de 29 a 228. 8. Muy bien, vamos a volver a ver que la próxima transacción hará que esto sea un poco más grande una vez más. Y ahora estamos en voy a omitir una línea en 513. Así que 513 dice que el proveedor pagó al proveedor por parte de la deuda incurrida en el mes anterior registrada como cuentas por pagar. Bien, entonces le pagamos al proveedor. Entonces, una vez más, ¿se ve afectado el efectivo? Esa va a ser la pregunta. Pregunta. Y en este caso, no dice efectivo esta vez, pero pagamos algo y supongo que lo pagamos en efectivo. Ahora el efectivo incluye cheques y otras cosas, así que los cheques son parte del efectivo para este problema. Así que el efectivo es un saldo deudor, tenemos que hacer que baje. Como hacemos que algo baje, hacemos lo contrario, ya que lo que es efectivo es un débito representado por el hecho de que no tiene paréntesis, así que vamos a acreditarlo porque eso es lo opuesto para que baje. Voy a hacer clic derecho para copiar eso. Aquí está la línea de fecha que voy a poner mi cursor debajo de eso en la celda C15. Debido a que los créditos van en la parte inferior, voy a hacer clic derecho en un pegado en 123 valores que solo irán en la columna de crédito en la hoja de trabajo del diario general y pondré un negativo para representar el crédito y la cantidad será 4500. Cuando le demos a entrar en el formato de la venta, lo cambiaremos para que tenga paréntesis, voy a si acreditamos algo, también vamos a tener que debitar algo. Así que voy a estar aquí arriba y venderse 14 y poner el 500 allí también, así que está el lado del débito, está el lado del crédito, lo único que no sabemos en este momento es cuál será la cuenta de crédito. Y registramos los servicios prestados, pero para los cuales había efectivo, así que estamos aquí pagados al proveedor por parte de la deuda contraída. Así que pagamos al vendedor, pero no obtuvimos nada hoy, obtuvimos algo en algún momento en el pasado. Así que tenemos un pagaré básicamente para nuestro proveedor. La cuenta que representa un pagaré es un pasivo, se llama cuentas por pagar. Así que cuentas por pagar representa el dinero que le debemos a otra persona. En este caso 800 pesos estamos pagando 500, vemos que tiene un saldo de crédito, lo estamos pagando, por lo tanto, debería bajar por, porque ya no lo debemos. Hacemos que algo caiga haciendo lo contrario, como lo que es, que es un crédito representado por los paréntesis, ya sabemos que lo vamos a debitar porque acreditamos efectivo. Eso tiene sentido que lo haga bajar porque es lo contrario de lo que va a seguir adelante y copiar las cuentas por pagar, poner eso en la parte superior de esta entrada del diario, hacer clic derecho y pegar los 123. Muy bien, así que vamos a publicar esto, voy a desplazarme un poco por aquí, para que podamos ver más de nuestra pantalla y hacer esto un poco más pequeño, así. Y luego publiquemos esto, así que vamos a buscar cuentas por pagar, así que cuentas por pagar está aquí, vamos a estar en el lado del débito, en este caso, así que estoy en la celda un 9, así que uno va a decir igual va a tomar mi cursor y señalar el 500. Y luego, cuando presionamos ingresar, el 800 bajará de 500 a 300. Ese 300 entonces también estará aquí en las cuentas por pagar. Por alguna razón, es lo mismo que la cuenta por cobrar. Esa es solo la coincidencia. Pero están los 300, y estamos desequilibrados por 500. Ahora, ahora vamos a publicar el lado del efectivo. Así que si vamos al GL y dinero en efectivo y vamos aquí a la celda, o, 12, lo siento, vamos a bajar a la página 12. Puede publicarlo como un crédito porque está en la columna de crédito, vamos a decir igual, y luego voy a señalar ese número de efectivo, y tiene 15. En él, luego, cuando presionamos Enter, pasará de 28, 8, a 28, 3, porque es un saldo deudor, e hicimos lo contrario, que es el crédito. Muy bien, hagamos esto un poco más grande. Una vez más, y sigamos publicándolos, vamos a pasar a la siguiente transacción, que en este caso es en 515. 515. Así que en 515, hemos registrado servicios prestados pero para los cuales aún no se ha recibido efectivo. Bien, así que hemos visto eso antes, creo que así lo hicimos. Hemos grabado servicios por gato y aún no lo hemos hecho. De todos modos. Así que trabajamos, pero aún no conseguimos dinero. Entonces, la pregunta de nuevo, es, ¿se ve afectado el efectivo? Y en este caso, vamos a decir que no, lo que grabamos el trabajo, lo hicimos, pero aún no hemos recibido efectivo. Así que trabajamos, vamos a enviar la factura básicamente diciendo, hey, hicimos trabajo pagándonos, pero aún no tenemos el efectivo. Entonces, ¿qué obtuvimos? En cambio, obtuvimos una especie de pagaré. Cuando hacemos el trabajo, decimos que nos ganamos el trabajo, la gente nos debe dinero. Así que el activo que tenemos es un activo. En este caso, básicamente significa que es un pagaré que hicimos el trabajo, la gente nos debe dinero en el momento en que se realiza el trabajo. Y podemos ver que la cuenta de pagaré, las cuentas por cobrar, tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba, la gente nos debe más dinero. Así que voy a seguir adelante y de evitar que haga lo mismo, al igual que si nos pagaran en efectivo, nos pagarían con un pagaré en este caso. Así que voy a hacer clic derecho para copiar eso, vamos a poner eso en la parte superior derecha y pegar los 123. Así que eso va a ser por la cantidad de en este caso, 7, 5, si debitamos algo, también tendremos que acreditar algo. Así que voy a estar aquí y columna en la celda E, 8 TN 18, voy a poner un negativo 750, y una vez que presionamos enter, eso pondrá los corchetes a su alrededor debido al formato de la celda. Y ahora solo necesitamos saber cuál será esa cuenta de crédito. Y el crédito estará en este caso. Finalmente, los ingresos que obtuvimos los ingresos. Entonces, básicamente, cada vez que trabajamos, obtenemos ingresos, los ingresos solo aumentan. Entonces, ya sea que nos paguen en efectivo o no, cuando trabajemos bajo una base de acumulación, registraremos un aumento en los ingresos, los ingresos tienen un saldo acreedor. Entonces, los ingresos tienen un saldo acreedor, vamos a hacer que aumente haciendo lo mismo, que es otro crédito, los ingresos siempre aumentarán en su mayor parte, si trabajamos, los ingresos aumentarán. Los ingresos netos pueden disminuir, pero los ingresos generalmente solo aumentan. Así que voy a seguir adelante y hacer clic derecho que voy a copiar, voy a poner nuestro cursor en C18. Haga clic derecho y pegue los 123 solo los valores. Así que vamos a volver aquí y vamos a hacer esto un poco más pequeño de nuevo, y ver si publicamos esto. Así que vamos a ir a la cuenta de cuentas por cobrar. Así que aquí tenemos cuentas por cobrar en la celda S10. Estamos publicando esta cuenta por cobrar y la celda S10. Bajo el libro mayor de cuentas por cobrar, esto se llama contabilizar en el libro mayor va a decir que es igual a ese tipo de punto a S7, 5 y que 300 una vez que presionamos Enter, subiremos a 7, 8 por 7, 5 que ahora hemos contabilizado en las cuentas por cobrar, luego iremos a los ingresos que serán las cuentas azules. Así que voy a ir aquí un poco más lejos al azul de aquí. Aquí está la cuenta de ingresos. Así que estoy en la celda AF19, una AF19. Así que recuerda, va AG y va AEAB y todo eso. Vamos a decir iguales en la célula, voy a mantener presionada la flecha izquierda, en lugar de usar el análisis, solo voy a mantener presionada la flecha izquierda hasta que golpee la pared. Y luego voy a ir a esa última entrada en la que estoy, y estoy buscando los ingresos. Ingresos. Y voy a ir a eso. Entonces, que ese 18. Y luego continúe y presione Enter, y hará que la cuenta pase de cero en la dirección de crédito a 7, 5. ¿Dónde más veremos ese 7, 5? Lo vemos en el balance de prueba. Así que ahí está en el balance de prueba aquí mismo. Y ahora esos ingresos aumentaron los ingresos. Entonces, lo que sucedió con los ingresos netos, podemos verlo aquí mismo en nuestro balance de prueba, los ingresos de los 7, 5 menos el gasto de los 400 significa que tenemos ingresos de 7, 1. Ahora que 7, 1 es ingreso, no es una pérdida. A pesar de que tiene corchetes alrededor, y Excel lo ve como un número negativo, lo vemos en términos de débitos y créditos, ya que los créditos están superando a los débitos. Por lo tanto, tenemos ingresos de 7,001, en este caso, a partir de este momento, está bien, así que voy a hacer esto un poco más grande una vez más, y vamos a pasar al siguiente elemento, que resulta ser en este caso 517, donde dice que el efectivo recibido de los clientes por los ingresos obtenidos durante este mes. Muy bien, así que trabajamos. Y en este caso, lo que estamos tratando de decir es que trabajamos y obtuvimos dinero en el mismo periodo de tiempo, o dentro del mismo mes. Y, entonces, queremos registrar los ingresos y el efectivo en este periodo de tiempo en este momento. Entonces, la primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, en este caso, el efectivo se ve afectado. Porque dice que recibimos efectivo, el efectivo está subiendo, el efectivo es un saldo deudor, como hacemos que algo suba, hacemos lo mismo que lo que es, que en este caso sería un débito. Así que voy a hacer clic derecho en una copia que, voy a poner eso en la parte superior. Así que estoy en la celda C20, haga clic derecho, pegue los 123, Luego vamos a poner eso en la columna de débito, estoy en esta celda aquí, así que la cantidad será 7, 1. Luego necesitamos acreditar algo por 7, 1, porque tenemos que tener un número igual de débitos y créditos con cada entrada del diario. Así que voy a poner un negativo para representar el crédito de 7, 1. Y cuando presionamos Enter, eso pondrá corchetes alrededor. Deberá poner el signo negativo en este tipo de hoja de cálculo de Excel para que las fórmulas funcionen de la manera más eficiente, y entonces la única pregunta es, ¿cuál debería ser esta cuenta? Entonces, ¿recibos en efectivo por los ingresos obtenidos? Así que obtuvimos ingresos. Entonces, ¿por qué la gente nos pagó en efectivo porque obtuvimos ingresos? Los ganamos en este periodo de tiempo. En este caso, podemos ver que las cuentas de ingresos siempre van a ser un orden activos que pasivos que patrimonio. Luego los ingresos, los ingresos tienen un saldo de crédito, solo aumentan, como hacemos que algo suba, hacemos lo mismo que es, por lo tanto, vamos a hacer otro crédito. Así que voy a copiar esto, voy a pegar esto en C21. Haga clic derecho y pegue los 123. Tenga en cuenta que ya sabíamos que íbamos a acreditarlo porque debitamos efectivo. Muy bien, así que vamos a publicar esto, voy a hacer esto un poco más pequeño de nuevo, así que podemos ver un poco más del libro mayor. Este es el diario general, que ahora cerraremos al libro mayor, que luego actualizará automáticamente el balance de prueba. Muy bien, así que vamos a ir aquí a la celda O, 13. Y vamos a decir iguales, voy a señalar el número de efectivo allí. Y una vez que presionamos ingresar el 28, 3 subirán en la dirección de débito a 35. 4, ahora, por supuesto, estamos desequilibrados para el séptimo hasta que registremos el crédito, estamos desequilibrados aquí, estamos desequilibrados aquí. Y luego pasaremos a los ingresos, los ingresos, donde sea que recuerden, es en términos de activos que de pasivos que de capital, y luego los ingresos están aquí, los ingresos siempre serán un crédito. Así que estoy en la columna de crédito, estoy en la celda AF20. En este caso, vamos a golpear iguales, y esta vez, voy a mantener presionada esa flecha izquierda nuevamente, solo voy a mantenerla presionada. Y tenga en cuenta que el número cambia cada vez que voy, está bien, hasta que encuentre el que quiero, que es ese crédito de 7, 1, entonces voy a presionar Enter. Y lleva la cuenta de ingresos de 7, 5 a 14, 6, porque hicimos lo mismo que lo que es, podemos ver que 14, 6 en el balance de prueba también. ¿Cuál es el efecto sobre los ingresos netos? Bueno, los ingresos netos aumentaron. Así que ahora el ingreso neto es 14, 2, que es ese 14, 6 ingresos, lo que ganamos menos el gasto misceláneo de 400 en este momento, todo bien la próxima transacción y hacer esto un poco más grande en la barra de tareas aquí abajo. Y volvemos al 100%. Vamos a bajar a 520 donde tenemos compra de suministros a cuenta, no se paga efectivo. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Y la respuesta es no. Lo compramos a cuenta tantas veces que si un libro dice que lo compramos a cuenta, llegamos a conocer esa terminología. Obviamente aquí. También dijimos que el efectivo no fue pagado. Así que puedes pensar en eso, ya que lo compramos, tal vez sea similar a estar en una tarjeta de crédito o algo así. No pagamos en efectivo, tenemos un pagaré en el futuro. Si ve la terminología de a cuenta, probablemente significará y cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.